Había una vez un pequeño colibrí llamado Picaflor que vivía en un hermoso bosque. Picaflor era un colibrí valiente y curioso, siempre buscando aventuras emocionantes. Un día, mientras volaba por el bosque, vio una espesa columna de humo negro elevándose en el horizonte. Sabía que algo estaba mal y decidió acercarse para investigar. Cuando Picaflor llegó más cerca, se dio cuenta de que había un incendio forestal en pleno apogeo. Los árboles ardían y el fuego se extendía rápidamente, amenazando con destruir todo el bosque y sus habitantes. Picaflor se sintió muy preocupado y sabía que tenía que hacer algo al respecto. Aunque era sólo un pequeño colibrí, Picaflor no se desanimó. Recordó una antigua historia que su abuelo le había contado sobre un colibrí que luchó contra un gran incendio y lo apagó con su valentía y determinación. Inspirado por la historia, decidió seguir el ejemplo de su ancestro y ayudar a apagar el fuego. Picaflor voló rápidamente hacia un río cercano y comenzó a recoger pequeñas gotas de agua con su pico. Volaba de regreso al bosque en llamas y arrojaba las gotas de agua sobre las llamas. Aunque cada gota era minúscula, Picaflor sabía que cada pequeño esfuerzo cuenta y que, si continuaba así, podría marcar una gran diferencia. Otros animales del bosque observaron a Picaflor y se rieron de él. Pensaban que era absurdo que un colibrí tan pequeño intentara apagar un incendio tan grande. Pero Picaflor no se dejó desanimar por las burlas. Estaba decidido a ayudar y sabía que su tamaño no definía su valentía. A medida que Picaflor seguía volando de ida y vuelta, más y más animales se dieron cuenta de su dedicación y coraje. Algunos se unieron a él y comenzaron a ayudar, llevando pequeñas ramas mojadas y hojas para extinguir las llamas. Poco a poco, la comunidad animal se unió en un esfuerzo conjunto para apagar el fuego. A medida que pasaba el tiempo, el fuego comenzó a debilitarse. Las llamas se extinguían lentamente y finalmente, después de horas de arduo trabajo, el incendio quedó bajo control. Picaflor y los demás animales habían logrado salvar una gran parte del bosque. Los animales celebraron su victoria y agradecieron a Picaflor por su valentía y determinación. Todos aprendieron una valiosa lección de unidad y de cómo incluso los más pequeños pueden marcar la diferencia cuando se esfuerzan y trabajan juntos. Desde ese día en adelante, Picaflor fue recordado como un héroe en el bosque. Su historia se transmitió de generación en generación, inspirando a los animales a nunca subestimar el poder de la determinación y la valentía, sin importar cuán pequeños sean. Y así, el valiente colibrí Picaflor demostró que, aunque seamos pequeños, podemos marcar la diferencia y cambiar el mundo con nuestras acciones.